Hola, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atrasa, mami, me atrasa El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si ya no, déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que tal, el olor que me des una respuesta No hay cosas que a mí me motive, la relación se fue en un declive Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría, pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día, porque no te pusiste pía Ahora me toca vaciar botellas, mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene, contando de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te viene Me toca normalizar mi estado mental y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que tal, el olor que me des una respuesta Si no me da voladita, me estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el medio estrés Probé con otra, pero no se siente igual Mami, I don't like, ya ni te doy la puna Me pido que estés brígido como tú, na' Y ahora me paso con el carro, por la' Me dieron crisis, de ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guante de rojo Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Y, 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 y habla, comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp Quiero decirte alguna cosa que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero no puedo, siento que no me apreté Pero no puedo, siento que no me apreté Y, 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 y Mami, pa' ti, pa' que te enamore Habla, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atrasa, mami, me atrasa El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si ya la dejame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que darle el olor que me des una respuesta No hay cosas que a mí me motive La relación se fue en un desclive Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría Pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día ¿Por qué no te pusiste en pía? Ahora me toca vaciar botellas Mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene Con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental Y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que darle el olor que me des una respuesta Si no me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el medio de tres Probé con otras, pero no se siente igual Mami, I don't like Ya ni te doy la punay Me pido que estés brígido como tú, na' Y ahora me paso con el carro, por la' Me dieron crisis De ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guante rojo Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Y habla, comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp Quiero decirte alguna cosa que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero mamá, siento que no me atreveré Pero mamá, siento que no me atreveré Melo y no me y, ya 7-07 Airobera Melo Melo Gino media Airobera Manda Röjete El que te pone a perrear Y a llorar Y a llorar, mami Mami, pa' ti Pa' que te enamore Habla, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atreza, mami, me atreza El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si eres déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta No hay cosas que a mí me motive La relación se fue en un declive Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría Pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día ¿Por qué no te pusiste en vía? Ahora me toca vaciar botellas Mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene Con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental Y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta Si no me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el mejor tres Probé con otras, pero no se siente igual Mami, I don't like Ya ni te doy la punay Me pido que estés brígido como tú, na' Y ahora me paso con el carro, por la' Me dieron crisis De ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guanterro Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Y habla Comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp Quiero decirte alguna cosa que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero mamá, siento que no me ha perdido Pero mamá, siento que no me ha perdido Quiero decirte que lo trae todo de nuevo Guiero decirte que noЭто T Quiero decirte que no me contactas Pues Mami, pa' ti, pa' que te enamore Habla, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atrasa, mami, me atrasa El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si ya no déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta Hay cosas que a mí me motive, la relación se fue en un desclive Mi mente me dice que lo único de que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría, pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día, porque no te pusiste en pía Ahora me toca vaciar botellas, mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene, con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta Si no me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el medio de tres Probé con otras, pero no se siente igual Mami, I don't like, ya ni te doy la punay Me pido que estés brígido como tú, na'y Y ahora me paso con el carro, por la'y Me dieron crisis, de ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guanterro Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Y habla, comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp Quiero decir que no hay un hogar en esta casa Quiero decirte algunas cosas que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero no puedo Siento que no me aprecio Pero no puedo Siento que no me aprecio Se paraphrase sin escuchar Dímelo, dinheiro, dinheiro Dímelo, dinero, dinero De위로, dinero dust Dímelo, dinero, dinero Ay, rojera Manda Es que sé Es que te pone a perrear Pa' que te enamore Pa' que te enamore Mami Pa' ti Pa' que te enamore Habla, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atreza, mami, me atreza El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si ya no, déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta No sé que a mí me motive, la relación se fue en un declive Mi mente me dice que lo único de que se siente viene cuando escribe Yo juré que él sin ti me moría, pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día, porque no te pusiste pía Ahora me toca vaciar botellas, mirando las estrellas Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene, con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que te lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta Quiero decir que ya me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el mejor tres Probé con otras, pero no se siente igual, mami, I don't like Ya ni te doy la puna, ay, me pido que ya te brígido como tú, na' Y ahora me paso con el carro, por la' Me dieron crisis, de ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guante de robo Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que te lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no lo que me des una respuesta Y habla, comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp Quiero decirte alguna cosa que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero mamá, siento que no voy a perder Pero mamá, siento que no voy a perder Mello y no me llamo 7-07 Ay, no ve, da Mello y no me llamo Yes, y no me llamo Ay, no ve, da Manta Es que te pone a perrear Y a llorar Y a llorar, manta Mami Pa' ti Pa' que te enamore Habla, comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante Mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atrasa Mami, me atrasa El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla Comunícame lo que te pasa Pero si ya no, déjame el suelo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé Pero es que no puedo Por más que lo intento Escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé Pero es que me cuesta Por más que te hable No logro que me des una respuesta No hay cosas que a mí me motive La relación se fue en un desclive Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría Pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día Porque no te pusiste pía Ahora me toca vaciar botella Mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene Con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental Y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé Pero es que no puedo Por más que lo intento Escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé Pero es que me cuesta Por más que te hable No logro que me des una respuesta Si no me da voladita No estás ni como loco Siento que quiero verte tanto Y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos Nunca de tres Si no estoy con usted Estoy con el medio tres Probé con otra pero no se siente igual Mami, I don't like Ya ni te doy la puna Me pido que estés brígido como tú na' Y ahora me paso con el carro por la' Me dieron crisis De ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato Y otro guanterro Quiero decir que ya te superé Pero es que no puedo Por más que lo intento Escucho un carro Y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé Pero es que me cuesta Por más que te hable No logro que me des una respuesta Y, 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 y habla Comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tante Mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto Solo te he visto en el WhatsApp Quiero decirte Algunas cosas que no debo Quiero decirte Que lo daría todo de nuevo Pero no, mamá Siento que no me ha perdido Pero no, mamá Siento que no me ha perdido Dímelo, y no me ha perdido Melo, y no me ha perdido 7-07 Hay-no-ve-da Dímelo Hay-no-ve-da 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 Manda Es que te Es que te pone a perrear Ya lloré Ya lloré, maldá Mami Pa' ti Pa' que te enamore Habla Comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante Mami ¿Qué pasa? Ya ni te he visto Solo deja visto en el guasa Y eso me atrasa Mami me atrasa El no poder separarte de mi vida Hasta me cansa Pero habla Comunícame lo que te pasa Pero si quieres déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé Quiero decir que ya te superé ¿Qué pasa? Y eso me atrasa ¿Qué pasa? Y eso me atrasa Y eso me atrasa Y eso me atrasa Pero es que no puedo Por más que lo intento Escucha un carro Y te recuerdo De nuevo Quiero decir que ya te superé Pero es que me cuesta Por más que lo intento Por más que lo intento Escucha un carro Y te recuerdo Y te recuerdo De nuevo Y ahora todos los días Me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor A ser mi platónico Mami ¿Qué nos pasó? Te perdí de vista un rato Y otro guante de robo Quiero decir que ya te superé Pero es que no puedo Por más que lo intento Escucha un carro Y te recuerdo De nuevo Quiero decir que ya te superé Pero es que me cuesta Por más que dale No logro que me des una respuesta Y habla Comunícame lo que te pasa De la espera se siente Que no hay un hogar En esta casa Tati, tante Mami ¿Qué pasa? Ya ni te he visto Solo te he visto En el WhatsApp Quiero decirte Algunas cosas Que no debo Quiero decirte Que lo daría todo De nuevo Pero no puedo Siento que no me apete Pero no puedo Siento que no me apete Dímelo Dímelo Porque no me apete No me apete No me apete No me apete Y que te pone a perrear, y a llorar, y a llorar mal, mami, pa' ti, pa' que te enamores Habla, comunícame lo que te pasa, de la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el guasa Y eso me atrasa, mami, me atrasa, el no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa, pero si quieres déjame en suelo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta No sé que a mí me motive, la relación se fue en un desclive Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría, pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día, porque no te pusiste en pie Ahora me toca vaciar botellas, mirando las estrellas Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene, con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Si no me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el medio tres Probé con otras, pero no se siente igual Mami, I don't like, ya ni te doy la cuna Me pido que esté brinquido como tú, nai Y ahora me paso con el carro, por la Me dieron crisis, de ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Que ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guante de rojo Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Y habla, comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp Quiero decirte alguna cosa que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero mamá, siento que no me atreveré Pero mamá, siento que no me atreveré ix Yeah Quiero decirte que no me atreveré Quiero decirte que no me atreveré Mami, pa' ti, pa' que te enamores Habla, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atrasa, mami, me atrasa El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si ya la dejame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que tal, el olor que me des una respuesta No hay cosas que a mí me motivan La relación se fue en un declive Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría Pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día ¿Por qué no te pusiste en vía? Ahora me toca vaciar botellas Mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene Con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental Y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que tal, el olor que me des una respuesta Si no me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el medio de tres Probé con otras, pero no se siente igual Mami, I don't like Ya ni te doy la punay Me pido que estés brígido como tú, na' Y ahora me paso con el carro, por la' Me dieron crisis De ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guanterro Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Y habla, comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa A ti, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp Quiero decirte alguna cosa que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero mamá, siento que no me atreveré Pero mamá, siento que no me atreveré Dímelo y no me atreveré 7-07 Ay, no, ve, da Dímelo y no me atreveré Dímelo y no me atreveré Dímelo y no me atreveré Ay, no, ve, da Manta Manta Es que sé Es que te pone a perrear Pa' que te enamore Pa' que te enamore Manta Mami Pa' ti Pa' que te enamore Hola Comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante Mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto Solo deja visto en el WhatsApp Y eso me atreza Mami, me atreza El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla Comunícame lo que te pasa Pero si ya no déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé pero es que no puedo Por más que lo intento Escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé pero es que me cuesta Por más que dale no lo lo que me des una respuesta No hay cosas que a mi me motive La relación se fue en un declive Mi mente me dice que lo único de que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría Pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta Estoy solo con la cuenta al día Porque no te pusiste en pía Ahora me toca vaciar botellas Mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene Con tanto de veinte y de cien Nada se siente como cuando te viene Me toca normalizar mi estado mental Y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé pero es que no puedo Por más que lo intento Escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé pero es que me cuesta Por más que dale no lo lo que me des una respuesta Si no me da voladita no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos nunca de tres Si no estoy con ustedes estoy con el mejor tres Probé con otras pero no se siente igual Mami, I don't like Ya ni te doy la punay Me pido que estés brígido como tonight Y ahora me paso con el carro por light Me dieron crisis de ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guanterro Quiero decir que ya te superé pero es que no puedo Por más que lo intento Escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé pero es que me cuesta Por más que te hable no lo que me des una respuesta Y habla, comunícame lo que te pasa De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el whatsapp Quiero decir que no hay un hogar en esta casa Quiero decirte alguna cosa que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero mamá, siento que no me hable Pero mamá, siento que no me hable Música 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 Habla, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atreza, mami, me atreza El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si ya no déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta No sé que a mí me motive, la relación se fue en un describe Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día porque no te pusiste pía Ahora me toca vaciar botellas mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me viene con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te viene Me toca normalizar mi estado mental Y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta Si no me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el medio tres Probé con otra pero no se siente igual Mami, I don't like, ya ni te doy la puna Me pido que estés brígido como tú, nai Y ahora me paso con el carro, por like Me dieron crisis, de ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guante de robo Quiero decir que ya te superé pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Y habla, comunícame lo que te pasa De la esperanza siente que no hay un hogar en esta casa Tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp Quiero decirte alguna cosa que no debo Quiero decirte que lo daría todo de nuevo Pero no puedo, siento que no me apreté Pero no puedo, siento que no me apreté Dímelo y no me apreté 707, Hey, no, ve, da, dímelo, yo no me irá, yo no me irá, yo no me irá, hey, no, ve, da, es que, hey, es que te pone a perrear, ya llora, ya llora, manda, mami, pa' ti, pa' que te enamore. Habla, comunícame lo que te pasa, de la perra se siente que no hay un hogar en esta casa, estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el whatsapp. Y eso me atrasa, mami, me atrasa, el no poder separarte de mi vida hasta me cansa, pero habla, comunícame lo que te pasa, pero si ya no, déjame solo y por favor avanza. Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo, por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo. Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta, por más que te hable, no logro que me des una respuesta. No hay cosas que a mí me motiven, la relación se fue en un desclive. Mi mente me dice que la única vez que se siente viene cuando escribe. Yo juré que sin ti me moría, pero sigo esperando ese día. Estoy solo con la cuenta al día, ¿por qué no te pusiste en pía? Ahora me toca vaciar botellas, mirando la estrella, comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella. Ya no hay nada que me llene, con tanto de veinte y de cienes, nada se siente como cuando te vienes. Me toca normalizar mi estado mental y aguantar que el dolor me queme. Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo, por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo. Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta, por más que te hable, no logro que me des una respuesta. Si no me da voladita, me estás ni como loco, siento que quiero verte tanto y no queda tan poco. Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres. Si no estoy con ustedes, estoy con el medio tres. Probé con otras, pero no se siente igual, mami, I don't like. Ya ni te doy la puna, ay. Me pido que esté brígido como tú, na'y. Y ahora me paso con el carro, for life. Me dieron crisis, de ansiedad y de pánico. Me cambiaste hasta el ánimo. Y ahora todos los días me la paso pésimo. Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico. Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guante de robo. Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo, por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo. Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta, por más que te hablo, no logro que me des una respuesta. Y, 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 y habla, comunícame lo que te pasa. De la espera se siente que no hay un hogar en esta casa. Tati, tante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo te he visto en el WhatsApp. Quiero decirte alguna cosa que no debo. Quiero decirte que lo daría todo de nuevo. Pero no puedo, siento que no me apetezco. Pero no puedo, siento que no me apetezco. Melo Inumea, 707, hey, no ve, da. Melo Inumea, 707, hey, no ve, da. Y no me irás Ay, no voy atrás Manda Es que te, es que te pone a perrear Y a llorar, y a llorar, manda Mami, pa' ti, pa' que te enamores Habla, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante, mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto, solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atreza, mami, me atreza El no poder separarte de mi vida hasta me cansa Pero habla, comunícame lo que te pasa Pero si ya no, déjame solo y por favor avanza Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que te hable, no logro que me des una respuesta Hay cosas que a mí me motive, la relación se fue en un describe Mi mente me dice que lo único de que se siente viene cuando escribe Yo juré que sin ti me moría, pero sigo esperando ese día Estoy solo con la cuenta al día ¿Por qué no te pusiste en pie? Ahora me toca vaciar botellas, mirando las estrellas Comiéndome a otra que no tiene tu cara y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene, con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que dale, no logro que me des una respuesta Si yo me da voladita, no estás ni como loco Siento que quiero verte tanto y no queda tan poco Bebé, las relaciones son de dos, nunca de tres Si no estoy con ustedes, estoy con el medio tres Probé con otras, pero no se siente igual, mami, I don't like Ya ni te doy la punay Baby, hijo, ya te bríjido como tú, na' Y ahora me paso con el carro, por la' Me dieron crisis, de ansiedad y de pánico Me cambiaste hasta el ánimo Y ahora todos los días me la paso pésimo Pasaste de ser mi amor a ser mi platónico Mami, ¿qué nos pasó? Te perdí de vista un rato y otro guante de rojo Quiero decir que ya te superé, pero es que no puedo Por más que lo intento, escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé, pero es que me cuesta Por más que darle, no logro que me des una respuesta Por más que lo intento, escucho un rato y otro guante de rojo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.